Después de conocer la nueva generación de la Tundra, solo era cuestión de tiempo para que Toyota presentara la nueva Sequoia 2023. Se trata de la tercera generación de este SUV que tomara lugar de su predecesora, la cual tuvo una larga carrera comercial durante 14 años y de paso convertirse en el modelo tope de gama entre las camionetas que la marca japonesa ofrece en Estados Unidos, pues allí no se venderá la nueva Land Cruiser 300. La nueva Sequoia usa la misma plataforma TNG AF de chasis independiente que tiene la nueva generación de la Tundra, pero por supuesto en una carrocería SUV. El frente de la Sequoia es muy similar al de la Tundra, mientras que la parte trasera tiene unos stops LED muy afilados, a ellos se suman unos guardabarros musculosos y diversos dobleces de la carrocería que la hacen ver más imponente que su antecesora. Por dentro, el estilo de la Sequoia también es muy similar al de la Tundra, aunque con los acabados más lujosos y mayor atención a los detalles. Todas las versiones vienen con tres filas de asientos, pero en las variantes más lujosas se podrá tener sillas tipo capitán en la segunda hilera, mientras que la última banca se podrá deslizar o plegar. Además, trae unas bandejas para dividir el área de carga. En cuanto a la multimedia, de serie trae una pantalla central de 8 pulgadas, que se puede mejorar a una superficie táctil de 14 pulgadas. Por su parte, el panel de instrumentos digitales de 12.3 pulgadas y se combina con el paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense 2.5, que incluye frenado de emergencia automático con detección de peatones y ciclistas, además de control de crucero adaptativo. Según la versión, también se podrá tener la puerta del maletero eléctrico, climatizador de tres zonas, asientos delanteros y traseros con calefacción y ventilación, volante con calefacción, sonido de 14 parlantes, techo panorámico, cargador inalámbrico, sensor de lluvia, iluminación full LED, cámaras con visión panorámica y tercera fila plegable de forma eléctrica, entre otros elementos. Eso sí, la gama estará compuesta por cinco versiones, SR5, Limited, Platinum, TND Pro y Capstone, cada una de ellas con detalles distintivos en cuanto a parrillas, molduras, rines y materiales del interior para darles una personalidad única. Por ejemplo, la Tundra Capstone es la más lujosa de todas, con sus rines de 22 pulgadas, estribos eléctricos, tapicería en cuero y tono y molduras en madera de nogal. Y a tono con la tendencia actual, Toyota decidió descartar los enormes motores V8 a gasolina y en su lugar solo ofrecerá el V6 Biturbo con sistema híbrido I-Force Max. Sus 437 caballos de potencia y 790 Nm de torque son gestionados por una caja automática de 10 cambios, con tracción 4x2 o 4x4 part-time, que se combina con una suspensión delantera independiente y con brazos múltiples en la parte trasera. Gracias a ello, la capacidad del remolque aumentó en un 22%. Por otro lado, Toyota ofrecerá el paquete TDD Offroad para algunas secuoyas 2023 equipadas con tracción 4x4. Incluye bloqueo diferencial trasero, rines de 18 pulgadas, sistema Multi-Terrain Select, función Multi-Terrain Monitor, control de descenso, amortiguadores Blistain y unos resortes mejorados. De esta forma, el SUV Full Size de la casa japonesa finalmente se renueva por completo. Una super camioneta que estará disponible en Norteamérica a partir del verano de 2022. Su producción tendrá lugar en la planta de San Antonio, Texas y se enfrentará a grandes rivales como la Chevrolet Tahoe, Ford Expedition o Nissan Armada. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Toyota Sequoia? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos. Gracias por ver el video.